El tiempo de Navidad El tiempo de Navidad Y mirad, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, el entrar en relación con nosotros, transforma toda nuestra vida. Nuestra fe no es algo solo que toque nuestros sentimientos, o solo nuestra razón, o solo el rato de la misa del domingo, o solo las devociones que yo tenga, o mi participación en un grupo de una parroquia, o en una cofradía, o cuando rezo el rosario o la imagencita de la Virgen que tengo en mi casa. No. ¿Cómo? ¿Me relaciono con el otro? Bueno, me gustaría, en tres partes, en la primera lectura, después el Evangelio y después la segunda lectura, poder mirar un poquito, aprender cómo el Señor nos muestra esta nueva modo de relación. Bueno, lo primero es la relación con Dios. La mayoría de nosotros caemos en la tentación de ir a relacionarnos con Dios, con la lista de la compra. Señor, necesito esto, 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 y dices, no, no, yo no solo pido, yo también doy gracias, tenemos otra lista de la compra, pues gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, no, yo también reconozco que soy pecador y le pido perdón, vamos con nuestra lista también, pues perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Mira, Santa Teresa de Jesús dice que la oración es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, es compartir con un amigo. Hay muchas más definiciones de la oración, ¿no? Y por supuesto ninguna definición agota lo que es la oración, pero la oración se establece un diálogo, una relación. Si mi oración solamente son mis listas o mis preocupaciones, entonces no aprovecho todo lo que Dios quiere darme a través de la oración. Pienso que hoy en la primera lectura, a través de esta experiencia del niño Samuel, Dios nos quiere hacer recapacitar cómo es nuestra relación con él. Yo me gustaría que te preguntases cómo es tu oración cuando te levantas por la mañana, los que recéis por la mañana, o cuando vas por la tarde, o cuando entras un rato a la iglesia, o cuando te sientas en tu habitación, o cuando coges el rosario, o cuando vienes a misa. Y si realmente dejamos a Dios ser Dios, es decir, le dejamos a él la iniciativa. Fijaros, Elí, que por lo que se ve después en este libro de Samuel, no era un sacerdote especialmente ejemplar, o al menos sus hijos no lo eran, de hecho tres páginas más adelante mueren todos, menos Samuel. Cuando Samuel está escuchando esta voz en la noche, Samuel, Samuel, y Samuel se está levantando yendo al sacerdote y diciéndole, aquí estoy, porque me has llamado. Reconoce que es Dios el que lo está llamando y le da una clave muy importante para relacionarse con Dios. Cuando vuelvas a escuchar, le dice, voy a decirlo con sus palabras, ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor se presentó, llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hemos repetido en el Salmo. Dice el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Dice Jesús cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal? Dice, el mandamiento principal es este, escucha, Israel, el Señor es el único Señor, amarás con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Escucha, nuestra relación con Dios no puede basarse fundamentalmente en lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Claro que Dios nos quiere escuchar, pero tiene mucho que decirnos. Por eso cuando comenzamos la oración, cuando dedicamos un tiempo especial, exclusivo para estar con el Señor, Señor, es importante que nos pongamos a la escucha, antes de leer nuestras listas de la compra, o de repasarlas de memoria, que le digamos, Señor, ¿tú qué quieres decirme? ¿Cómo quieres tú que yo viva este día? ¿Cómo quieres tú que yo afronte esta situación? ¿Qué quieres decirme a través de este acontecimiento que estoy viviendo y que a lo mejor no entiendo y me está haciendo sufrir? Señor, no entiendo esta situación de enfermedad, este problema, esta crisis ahora en mi relación, no lo entiendo, pero me pongo a la escucha. Para que seas tú el que me hable al corazón, habla, Señor, que tu siervo escucha. Nuestra relación con Dios, dejarle la prioridad a Dios. Entonces nos damos cuenta de que si le dejamos la primera palabra a Dios, pasa lo que hemos escuchado en el Evangelio. En el Evangelio hemos escuchado hoy, a través de San Juan Evangelista, las primeras palabras que Jesús pronuncia en su vida pública. Las primeras palabras de las que Juan deja constancia en el Evangelio me parecen impresionantes, porque a través de esta forma de relacionarse Jesús con nosotros, nos enseñan a relacionarnos unos con otros. Jesús lo sabía todo. Tenía muchas cosas por enseñar, muchas cosas por decir. De hecho, en el Evangelio según San Juan, en la última noche les dirá, mirad, me faltan todavía muchas cosas por deciros, pero cuando venga el Espíritu Santo lo enseñará todo. O sea, tenía muchas cosas por decir, pero la primera palabra que quiso pronunciar no fue ni una enseñanza, ni una corrección, ni una invitación. No. Fue una pregunta. Se giró a los discípulos que le seguían y les dijo ¿Qué buscáis? Ostras. Me resulta que cuando tú le das la primera palabra a Dios, Dios te dice ¿Qué necesitas de mí? Si recordáis en otros momentos en el Evangelio, el leproso, el ciego de Jericó, le pregunta a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué buscáis? Señor, te pregunta ¿Qué buscas? Pienso que esta forma de relacionarse Dios con nosotros nos enseña a relacionarnos unos con otros. Porque yo creo que igual que pecamos muchos o la mayoría de las listas de la compra en la oración, pecamos mucho de saber siempre exactamente lo que tenemos que decirle al otro. ¿Cuál es la solución de sus problemas? A nuestro novio, a nuestro novio, a nuestra marido, a nuestra mujer, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestro hermano, al cura, al feligres, al papa, al obispo, a todos. Tú lo que tienes que hacer es... Cuando alguien se relaciona así con nosotros, generalmente nos genera bastante rechazo. Bastante rechazo porque dices, espera, no me invadas. Muchas veces entramos en la relación con los demás como elefante en cacharrería. Sin respetar, sin entender, pensando que lo sabemos todo, que la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza del otro es la verdad absoluta y que podemos decir o hacer lo que nos dé la gana. Jesús no entra, Dios no ha entrado en nuestra vida como elefante en nuestra cacharrería, lo hemos celebrado en Navidad. Dios ha entrado en nuestro mundo sin hacer ruido. Ha entrado como un bebé, que solo lo han podido reconocer los pobres y los que lo buscaban con sincero corazón. Y la mayoría de la humanidad no se ha enterado, no ha hecho ruido, en el silencio de la noche. Y cuando entra en tu vida, no entra atropellando. ¿Cómo ha entrado en tu vida? ¿Cómo te ha conducido hasta Él? ¿Cómo te ha ido ayudando y acompañando para que crezcas en la fe, para que conozcas, para que descubras tus pecados, para que te arrepientas de ellos? Se ha puesto a tu nivel y te ha llevado poco a poco de la mano. Y así nos llama relacionarnos unos con otros. ¿Qué distinto sería si cuando llegamos a casa y a lo mejor ha habido un enfado, ha habido un problema, ¿alguien ha hecho algo mal? En vez de decirle, es que has hecho esto mal, es que has hecho esto otra vez, es que se te ha olvidado hacer, es que me dijiste que te ibas a encargar de... Es que siempre haces lo... Y diríamos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas de mí? Y después a lo mejor, oye, me he dado cuenta que me dijiste que iba a hacer esto, ¿sería complicado el día? Oye, ya me he dado cuenta que no has podido hacer aquello, pero tranquilo, ya luego miraremos cómo hacer. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nos relacionáramos entrando en el otro, buscando el bien y la riqueza que es el otro? Primera pregunta para hoy, en mi relación con Dios, ¿voy yo con la iniciativa o lo dejo a Él? Segunda pregunta, ¿en mi relación con los demás, imito la forma en que Dios se relaciona conmigo? ¿O voy como un pistolero impartiendo justicia con aquel que me encuentro? Y la tercera cuestión de esta tarde en las lecturas, la segunda lectura, la relación con nosotros mismos. El encuentro con Cristo nos hace descubrir nuestra propia dignidad, nuestra propia vocación, descubrir la grandeza de lo que hemos sido llamados, descubrir el precio de nuestra vida. Decía al final de la lectura, hemos sido comprados a buen precio, el precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni sin mancha. Y hoy en concreto, San Pablo, dirigiendo a los Corintios, les habla de una dimensión muy particular. Y dice, hermanos, el cuerpo no es para la fornicación. Para no equivocarme, he buscado qué es la fornicación en el Catecismo de la Iglesia. Y aparece esta palabra en las ofensas contra la castidad, que es la virtud de cuidar el amor y de cuidar el amor en el cuerpo. Y junto con la masturbación, la pornografía, el adulterio, la prostitución, la violación, aparece la fornicación. Dice, la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Mirad, estamos en un momento de la historia en el que después de la revolución sexual en los años 80, la revolución sexual implicó tres rupturas en la forma de vivir la sexualidad. Ahora estamos en la cuarta ruptura. La primera ruptura fue la relación que había entre sexualidad y reproducción y procreación, que es algo que está íntimamente unido. La segunda fue la ruptura entre la sexualidad y el matrimonio, o mejor dicho, entre las relaciones sexuales y el matrimonio. No hace falta tener una unión estable con que me quiera, es suficiente. La tercera ruptura fue la separación entre relaciones sexuales y amor. No hace falta quererme con que los dos consintamos, es suficiente. Ahora os decía que estamos en la cuarta ola que es la separación entre sexualidad e identidad, pero estos tres golpes en la forma de vivir la sexualidad nos han hecho crecer en un contexto, las generaciones más mayores, no, pero las generaciones más jóvenes, sí, en el que la sexualidad es algo que se ha banalizado completamente. y bajo una apariencia de eres libre para hacer lo que quieras porque tu cuerpo es tuyo, hemos creado o se ha creado una especie de sociedad esclava del sexo en tantísimas dimensiones. Podríamos alargarnos muchísimo hablando de este tema y no voy a hacerlo. Y muchas veces la Iglesia que tiene una enseñanza clara, basada y fundamentada en la palabra de Dios sobre toda esta dimensión sexual de la persona pues no ha encontrado los cauces, los modos o los espacios para instruir y enseñar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los novios, a los matrimonios a vivir la sexualidad de una manera cristiana, de una manera plena, en un amor pleno y verdadero. Hoy San Pablo nos dice también que nuestra sexualidad no queda al margen de nuestra relación con Dios porque los pecados en la sexualidad que implican nuestro cuerpo decía cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y lo habéis recibido de Dios y no os pertenecéis pues habéis sido comprados a buen precio? Es muy importante también como cristianos que aprendamos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás a poder descubrir la belleza de la sexualidad vivida en la castidad que en la adolescencia se ve de un modo en la juventud de otro en el noviazgo de otro y en el matrimonio de otro cuidando el amor. Es importante que busquemos las enseñanzas de la iglesia a los maestros en estos temas a los ejemplos y los testimonios porque hay bastantes jóvenes aquí en misa ¿no? Tendemos a mirar pues es que todos lo hacen así es que eso era antes es que es muy complicado hoy en día casarse es que era más fácil es que es que es que tendemos a mirar pues a los que nos ayudan a autojustificarnos pero ¿por qué no mirar a los santos? ¿por qué no mirar a aquellos jóvenes como por ejemplo Santa Inés en los primeros siglos de la iglesia o San Pelayo aquí en España en la época de la reconquista San Pelayo da igual que murieron por defender su castidad y su integridad por no sucumbir a los deseos carnales de otras personas sobre ellos ¿por qué no aprender de ellos? ¿por qué no pedir esta gracia al Señor y aprender a vivir en un amor libre y en un amor verdaderamente entregado? pues abramos nuestro corazón al Señor hemos comenzado este año nuevo que lo podamos vivir con buen ánimo con alegría sabiendo que el Señor está con nosotros que Él establece una relación nueva con nosotros que nos hace relacionarnos con nosotros mismos de un modo nuevo y que nos hace amarnos unos a otros como Él nos ha amado que Él así nos lo conceda Maestro ¿dónde vives? Jesús te dice hoy venid y lo veréis ven y verás ¿quieres saber dónde me puedes encontrar siempre? ¿quieres saber dónde puedes aprender de mí? ¿quieres saber dónde me puedes conocer de verdad? ven y verás ven a la oración ven a la palabra ven al encuentro de los pobres y de los que sufren y de los enfermos y de los que están solos ven a la Eucaristía ven a la oración ven al Sagrario y yo te instruiré y te enseñaré transformaré tu corazón y tu vida que así sea conmigo conmigo